Y era una pregunta válida, porque ustedes saben que aquí vivimos en El Gordo y la Flaca y en varios programas de televisión, la boda de Cristian Castro es para más... ¿De qué es en Castro? Bueno, más o menos, de Cristian Castro, es verdad. La boda de Cristian Castro es para más, como un hombre, ajá, del divorcio porque se separaron después más adelante en México, todo eso. Entonces, como muy le están abiertos a todo eso, lo menos que se le podía preguntar, yo pensé que le iba a decir, Luis Villena, Alejandro Fernández, nunca pensé que iba a decir Juánez. No, Juánez fue el nombre que dijo, y por supuesto, Raúl, todo el mundo quería saber qué pensaba Juánez de eso. De todo eso. Ahora, yo creo que eso no fue controversia, ¿por qué? ¿Por qué? Que al final él lo dijo, no sé, de una manera como, me gustaría, pero yo sé que no puedo. No, pero yo no creo que no quiere decir el vivo. No me gustaría, después se dio cuenta de lo que había dicho y yo. No, no, nada más como que nada... No se oye a lo que dice. ¿Ustedes quieren con Christian Chávez? ¿Alguien de aquí quiere? ¿Alguien quiere con Christian Chávez? Ok, hay uno. ¿Uno de cuál? Nuestro camarógrafo de la cámara móvil, que sabemos que él estaba haciendo piso a Christian Chávez, cuando estuvo aquí, dice que él quiere. Y también el camarógrafo de la cámara 2, que es el Sakura 3, ahora mismo. ¿Es Sakura 3? No, mentira, mentira, estoy jugando. Pero uno gritó aquí, pero yo creo que gritó jugando. No, aquí... No creo que tiene una novia aquí. Alguien gritó, espuma. Aquí se me enteró, espuma y enrique y lejos. Que levante la mano y que pudo espuma. Ahora intento, vamos a hablar de la realidad. ¿Qué pasa si Christian Chávez en el programa la disminuyen? Yo quiero poner espuma. ¿No te imaginas? Bueno, Raúl, ¿por qué no puso el puma? Porque fueron unos añitos más que... Juanes. No, bueno, no. ¿Qué pasa si Christian Chávez? Sí, según la... Alba, eso se promovió Viagra todo el tiempo, lo vi en Puerto Rico una vez que ella se va... No, señores, ¿es cierto? Yo me va en Puerto Rico cuando estábamos haciendo algo. ¿Viva Viagra o Lanzo? Hace dos años y había interpellimiento de encima sin pena. ¿Qué pasa si Christian Chávez? 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 Juanes. Yo respeto a la gente, las comunidades via hellas que... Es que cada uno tiene su parlamentaria y yo respeto... ¿Has tenido un granado, un hombre enamorado de tu hombre? No, para nada, nunca mi vida. Y ya que estamos tendiendo un tema... Debía que aprovechar para preguntarle a Juanes si te atrevería a apostarles y koch a profesional.